bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magi blog pk hoy me va a tocar sufrir muchas gracias a oscar m o por mandarnos este mazo del suscriptor tan original y tan peculiar que es un mazo de mi archienemigo máximo que es búsqueda del tesoro si lo sabéis pero en histórico se pueden montar unos mazos de combo con búsqueda del tesoro y hay varias versiones esta es una de ellas que no la he jugado nunca ni la he traído nunca aquí al canal y bueno oscar m o nos marca nos manda la suya propia actualizada 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 resumiendo es un mazo muy muy sencillo si miramos las estadísticas vemos que lleva 55 tierras cuatro conjuros y un instantáneo ya está cuál es la tierra que llega a la cual es el conjuro que lleva búsqueda del tesoro muestras cartas del top de tu mazo hasta que muestres una carta que no sea tierra y todas las cartas que hayas mostrado las pones en tu mano como todas las cartas son tierras básicamente eso significa que vas a poner en mano todas esas tierras vale y un hechizo que no sea tierra que probablemente sea otra búsqueda del tesoro o quizás sea un resplando del cenit la cuestión es que la mayoría de las tierras del mazo son tierras con la habilidad de ciclo los triomas de icoria vale tenemos aquí 16 triomas que se pueden ciclar e ir al cementerio los cultivos irrigados y los estanques pestilentes que igual también se pueden ciclar por solamente dos de maná y por tanto van al cementerio y también llevamos banco de arena solitario y desierto del conocedor que también se pueden ciclar a su vez entonces la idea al final de este mazo es conseguir que un montón de cartas de ciclo vayan al cementerio y luego hacer resplandor el cenit de 20 y ganar la partida de esa manera vale así que bueno es así de sencillo es el deck text vale no tiene más historia lleva dos cartas realmente este mazo y todo lo demás son tierras luego sí que es cierto bueno está aquí también cicla la cicla la tierra cicladora blanca tenemos por aquí la tierra cicladora roja que me las había dejado entre medias y luego esta carta de aquí te permite recuperar hechizos del cementerio no cuando entra en juego puedes poner un instantáneo o un conjuro de tu cementerio en la parte superior del top del mazo así que puedes volver a rejugar por ejemplo un resplandor del cenit si no llegas a hacerlo de 20 pues lo haces de 10 y de 10 no y lo recuperas con con este santuario no así que es una carta un poquito especial que pongo por aquí aparte bueno como hacemos siempre os voy a dejar debajo del vídeo en la descripción el listado de este mazo aunque es un listado muy sencillo como podéis ver y me daría muy por satisfecho si consiguiésemos ganar una sola partida sabéis que odio los mazos de búsqueda del tesoro porque me parece que son muy malos todos funcionan más o menos igual esta es la versión de ciclo o sea es la versión que lleva cartas con la habilidad de ciclo y que bueno pues tratas de jugar un resplandor el cenit ganador es decir si te lo contrarrestan te lo quitan de la mano o te lo exilian has perdido automáticamente porque es tu única forma de ganar es tu única win condition del mazo por si lo que bueno el mazo este hoy sí que es una cosa un poquito más vamos a perder todas que otros días porque otros días yo que sé la gente manda mazos que sabes que tratan de ganar pero este es un auténtico meme de o sea que vamos a ver si conseguimos ya digo me daría muy por satisfecho si consiguiésemos ganar una sola partida con este engendro con este mazo vale la mano inicial parece bastante buena tiene una búsqueda del tesoro por cierto hay que hacer mulligans en este mazo en búsqueda de búsqueda del tesoro nunca mejor dicho vale pues uno de los problemas del mazo es el tema de las tierras que entran giradas que la mayoría de las tierras del mazo entran giradas y van a ser difícil y va a ser difícil trabajar con ellas vamos a jugar esta que tiene azul para el siguiente turno pero la idea es robar chorrocientas cartas con esta carta y descartarte directamente todas las cartas de ciclo a ver puedes ciclar como he dicho antes pero al final lo que vas a hacer es robar un montón y ciclar y descartar al final del turno por eso de hecho quizás no debería haber jugado ni esta es que es la primera vez que juego el mazo y me acabo de dar cuenta de que quizás no ha sido tan buena idea venga a búsqueda del tesoro hemos robado chorrocientas cartas final del turno nos tenemos que descartar hasta quedarnos con siete nos descartamos todas las tierras de ciclar es un poco complicado como podéis ver porque es difícil clicar sobre ellas porque todavía magic arena después de tantos meses no ha implementado un sistema más cómodo ahora de clicar sobre las tierras no sé ni cuántas llevo ahí está 12 cartas nos descartamos y hemos robado otra búsqueda del tesoro con la primera realmente hasta que no llegas a 4 de mana no puedes ganar la partida por cierto nos ha jugado unas cartas bastante raras estamos enfrentándonos a una band azul verde blanca con truidad por embriante y nos ha jugado un dobin que lo que hace es prevenir daños de fuentes de permanentes al decir fuentes quiero decir permanentes no vale entonces vamos a a lo que cuesta uno más jugar hechizos esto nos va a garantizar un turno pues tenemos que jugar una tierra enderezada pagando dos vidas para poder jugar la siguiente búsqueda del tesoro robamos otro millón de cartas y nos tenemos que descartar como digo de todas las tierras que se ciclen fundamentalmente para luego hacer el resplandor del zenith y ganar de un golpe o sea ganas de cuarto turno en un principio si tienes suerte te sale dicho resplandor del zenith es muy complicado esto tienen que cambiarlo realmente no me quedan ya muchas más tierras de ciclo en mano ahí estamos 18 cartas más no sé cuántas cartas de ciclo hay porque el juego tampoco te lo dice habría que contarlas una a una pero vamos en el cementerio hay 32 cartas por lo menos unas 25 o así van a ser de no ganamos este turno tampoco porque seguimos el resplandor del zenith en mano o sea pensad una cosa el mazo son todo tierras cuando haces búsqueda del tesoro te va a salir probablemente otra búsqueda del tesoro porque llevas cuatro búsqueda del tesoro y un resplandor del zenith pero te puede salir el resplandor del zenith antes ¿no? venga va hacemos lo mismo de antes ya es la última búsqueda del tesoro aquí ya tenemos efectivamente el resplandor del zenith que es de 27 por cierto recibimos dicha información y nos descartamos de todas las tierras de ciclar que haya por aquí si por lo que sea puede evitar el daño o nos lo contraré esta esta de aquí pues vamos a tener problemas podremos ir poniéndonos en mano o sea en el top del mazo mejor dicho con santuarios místicos estos hay que guardarlos son importantes por si me contraré esta o me quita de alguna manera esta carta de la mano poder recuperarla del cementerio para poder volver a jugarla ¿no? el rival todo se ha dicho mucha presión mucha presión no nos está metiendo ah por cierto tiene antimaleficio él no podemos matarlo de un golpe ah perfecto nos va a venir muy bien eso porque así vamos a demostrar que es lo que hace este mazo ¿no? por culpa del tello mago escudo no le podemos tirar a él la chispa así que se la tenemos que tirar a tello matamos primero el tello ahí nos falta un maná porque esto eleva uno el coste joder madre mía nos lo está complicando ¿eh? nuestro rival no pasa nada tranquilos nos va a costar un par de turnos pero yo creo que tenemos opciones de ganar nos quedan 11 de vida o sea nos quedan todavía 2 o 3 ataques por parte del rival ¿vale? y... está interesante está interesante Teferi vale Teferi no supone nada tenemos por cierto ah claro una cosa que he hecho nos quedaba 11 de vida pero es que a ver esto igual que hace daño también te da vidas así que podemos jugar tierra enderezada robar si, si, si no podemos jugar tierra enderezada hay que jugar esto no nos va a llegar por un maná este turno ponemos eso en el top el resplandor del zenith que lo vamos a rejugar nos cuesta 5 o sea es decir como está Dobin nos costaría 5 jugar este resplandor del zenith así que no podemos jugarlo ¿vale? si no la idea sería que lo sepáis robarlo este mismo turno con una carta de ciclar como la estepa aislada y jugarlo tenemos 3 y de 3 6 ah bueno esto entra enderezado entonces si, espérate ciclamos robamos carta tenemos 5 de maná y pum 2 y 3, 5 que no tenemos maná blanco ahhh nos faltaba el segundo maná blanco no me había fijado no me había fijado que nos faltaba el segundo maná blanco nunca lo tuve en cuenta vale juega otro teferi en su fase principal no tenía ni que haberlo robado en mi fase principal de hecho por si nos lo puede descartar y victoria primera partida victoria vale repito el rival no nos ha puesto mucha presión no nos ha puesto muchas dificultades y hemos podido ganar reto superado mi reto era a ver si conseguíamos ganar al menos una partida pues ya la hemos ganado que como digo que a lo mejor el rival no estaba jugando un tier 1 pero es que no aspiréis a ganar tier o sea a ganar nada con este mazo o sea no arranquéis con él vais a sufrir mucho hubo un día que hice la gracia en un directo y me puse a jugar el mazo de búsqueda del tesoro la otra versión la otra versión que gana con el gana con un merfolk con un tritón y y es otra versión distinta vale no funciona con lo de las cartas de ciclo y con resplandor el cenit no gana con resplandor el cenit sino que gana con dicho tritón que ahora mismo no recuerdo cómo se llama se llama el oráculo de tasa ese bicho es que es por 2 es un 1-3 y que cuando entra en juego miras x cartas del top y si bueno adivinas x cartas del top y si esas cartas son esa x es mayor que las cartas que te quedan en el mazo ganas la partida automáticamente entonces la idea de ese mazo es robarte el mazo entero y hacer el oráculo de tasa y ya automáticamente ganar con él si queréis por ahí pues podéis buscarlo en magic arena buscáis oráculo de tasa y veis la carta exactamente a la que me refiero aunque aquí en el canal sí que lo he jugado una vez ese mazo hace ya mucho tiempo y seguramente o no hayáis visto el vídeo o ni os acordáis de él porque lo habéis borrado de vuestra memoria vale esta mano yo creo que merece la pena hacer mulligans en búsqueda del tesoro nunca mejor dicho aunque estas cartas se pueden ciclar vamos a hacer mulligan ya está ya lo tenemos nos la quedamos y ojito pensad que tenéis que jugar esto de segundo turno vale esto entra girado todas nuestras tierras entran giradas en el segundo turno voy a quitarme la cueva olvidada que es color rojo y yo creo que el color rojo es el que menos podemos llegar a jugar y vale una isla cangrejo es un mazo de dequeo vale creo que nos puede venir bien que sea un mazo de dequeo porque nos va a tirar él mismo nos va a hacer el favor de tirarnos todo al cementerio y nosotros le vamos a matar de golpe oye al final no sé si va a ser este el mejor mazo de la historia secretos ahogados vale vale aquí es lo que decía tenemos un problema y es que tenemos que jugar tierra girada muchas tierras giradas pero porque las tierras de ciclar casi todas son giradas y y no había caído en que esto también nos podía pasar es que hay un montón de cositas como es un mazo a ver como la mayoría de estas cartas pues no se juegan habitualmente y no es la primera vez que juego el mazo no estoy habituado a él hay muchas cosas que me están pillando por sorpresa como habéis visto en la partida anterior que hemos ganado brutalmente me gusta mucho la idea la verdad es que está la verdad es que no está tan mal no contra mazos reales estamos jugando contra mazos irreales el mazo de la primera partida es que no hizo nada y este segundo mazo que sí que hace cosas y puede ganar partidas vale el mazo de dequeo mono azul de histórico no es tan terriblemente malo el problema es que justo está viniendo a dequear al mazo que le gana al mazo que se aprovecha del dequeo ¿veis? nos ha hecho ya el favor él de tirarnos todo al cementerio o sea si robamos el justo si robásemos el resplandor del zenith este turno ganaríamos nos quedan 33 cartas en el mazo y una cosa lo de antes podemos ponerlo en el top del mazo con el santuario místico vale robamos x cartas hasta que salga una carta que no sea tierra que son uh solo dos nos ha salido enseguida otro vale vamos a jugar lo que nos pasó antes lo de la tierra blanca jeje y nos tenemos que descartar pues esta que carta de esta tierra que se cicla de las tierras que se ciclan ah solamente hay que descartar una venga pues esa no ha ido al cementerio ¿verdad? el resplandor del zenith aún no no ha ido al cementerio creo el resplandor del zenith todavía no todavía no ha ido han ido 6 cartas más nos quedan 22 nos de aquí a otras 2 más vale nos quedan 20 estoy aquí repasando porque lo que he dicho antes hay un problema en este juego a ver nos quedan 19 cartas estamos en una situación un poco peligrosa no sé si seguir jugando búsquedas del tesoro o no porque nos podríamos autodequear nos quedan solamente 19 cartas si no le matamos este turno y le damos turno nos podría matar así que voy a jugar tierra girada voy a pasar turno porque el siguiente turno ganaríamos ojo fijaos que esto es una isla esto no es isla tenemos solo dos islas esto no entraría enderezado querría que entras enderezado para tener 5 de maná ciclar vamos a estar justitos ciclar una tierra de coste 1 y con otros 4 recuperar el resplandor de lecina y el cementerio y jugarlo vamos a ver nos quedan 14 cartas en el mazo lo mismo esta no la ganamos lo mismo no la ganamos nos pega nos de aquí a otra a ver si no es el resplandor estaría genial robar el resplandor de lecina y seríamos un cachondeo vale sigue sin haber salido están estas últimas 13 cartas del mazo le queda una carta en mano a él nos de aquí a otra 6 aquí sí que va a ir al cementerio estoy seguro mira ahí está ahí está ahí ha ido al cementerio nos falta una isla al principio de la partida jugamos esto que no cuenta como isla no vamos a tener 3 islas y esto va a entrar girado y es lo que nos va a imposibilitar jugar esto tener 5 de maná ciclar una tierra de coste 1 y recuperar y robar directamente el resplandor del zenith y jugarlo ese mismo turno así que nos quedan solo 7 cartas si él juega tierra hemos perdido si hubiésemos hecho búsqueda del tesoro habríamos perdido ¿por qué? porque habríamos molemos otras 3 cartas más nos quedan solamente 4 él roba carta no, hemos perdido hemos perdido porque si juega tierra perdemos qué lástima entra girado a menos que controles otras 3 islas más ah, que esto cuenta como isla es que estas son las tierras nuevas de de Kaladesh de Amonkhet perdón ah, lo rejuegué y nos gana ¿no? ah, qué rabia qué rabia nos dequé a las dos últimas nos quedamos en cero ah, si contaba como isla entraría menos cuánto habíamos ganado partidas si no hubiese sido que nos mate este mismo turno porque jugábamos el santuario místico poníamos en el top el ah, el resplandor el zenith lo que no teníamos no, no ganábamos nos faltaba la tierra de ciclar por solamente un maná nos ha ganado nos ha ganado es que era muy peligroso claro, es una jugada de o todo o nada contra él nos ha matado muy rápido si os fijáis en su cuarto turno en su cuarto turno era nuestro cuarto turno el caso es que nos ha matado muy rápido para ser un mazo de que doble cangrejo la verdad es que le ha salido todo tampoco claro, uno de los problemas de este mazo es que tú dejas al rival hacer lo que quiera te va a destrozar claro, o sea le vas a dar 4 o 5 turnos de vida te va a hacer lo que le da la gana qué lástima creo que no habríamos podido ganar aunque lo hubiese hecho bien pero yo digo es un mazo que no lo conozco es la primera vez que lo juego y tiene sus detalles tiene sus detalles espero que más o menos os estéis quedando un poco con la idea de por dónde puedo haberlo mejorado creo que hubiésemos hecho lo que hubiésemos hecho habríamos perdido pero la idea sí contaba como isla esa tierra que no me acordaba son tierras nuevas bueno, nuevas las sacaron en su día en Amonkett pero no jugué yo Amonkett no jugué esa época yo empecé a jugar bueno a ver, llevo jugando Magic muchísimos años pero desconecto a veces algunos años y el año ese de Amonkett Caladestal ese año desconecté volví a jugar cuando salió Magic Arena y en Magic Arena cuando comenzó Magic Arena y tal sí que estaban esas cartas pero jugué lo que yo qué sé jugué muy poquito no llegué a ver esas cartas o ni me acordaba ya de ellas entonces cuenta como isla vale, tenedlo en cuenta para la siguiente que puede ser relevante esta mano saliendo nosotros casi, casi nos la deberíamos quedar porque aunque no tiene búsqueda del tesoro tiene muchas tierras de ciclar que podemos ciclar de forma barata e ir robando no sé si merece la pena es que no estoy seguro si esto merece la pena o no no me la voy a quedar venga, vamos a hacer mulligan no hay búsqueda del tesoro vamos a hacer un segundo mulligan y ya está hecho con que tengas una búsqueda del tesoro no te preocupes de hacer dos mulligans seguidos porque porque vas a robar un montón de cartas con esto necesitamos una tierra enderezada en el segundo turno que no tenemos otra vez lo mismo de antes venga, va fuera esto y fuera un trioma no, el trioma quede azul no lo queremos ese es justo lo de antes lo que aprendimos en la partida anterior venga, jugamos este trioma girado no vamos a tener tierra de segundo turno enderezada para hacer búsqueda del tesoro y eso es un problema del mazo que va muy lenta a las salidas a veces venga, jugamos otro trioma ciclaremos esto o sea que robamos una cartita vale, es goblins es un mazo rápido muy rápido pero al haber salido nosotros quizás si no nos hace muxus de tercer turno o algo así o de cuarto turno que suelen hacer esos mazos oh, segunda búsqueda del tesoro o sea, podemos robar aquí muchísimas cartas bueno, no hemos robado tantas como yo hubiera querido pero voy a pagar dos vidas para ciclar otra tierra de estas nos descartamos de las tierras de ciclar esta y esta por ejemplo esta mejor que como es blanco no tenemos blanco de hecho para poder ciclarla vale, ya tiene el minero de skirk o sea, el siguiente turno nos puede caer un muxus vale, que lo sepáis que puede que estemos muertos ya tiene de hecho va a tener ya 6 de mana el siguiente turno de sobra vale, nos da otra cueva olvidada es muy posible que nos mate el siguiente turno eh, vía muxus el mazo al que nos estamos enfrentando ahora sí, es un tier 1 sí que es un mazo que te va a aplastar vale, ahora ya sí que tenemos un millón de cartas no he jugado tierra de turno no sé cuál jugar, la verdad supongo que nos vale prácticamente cualquiera es que no las veo ni bien me aciclo ya para no tener que hacerlo después y venga, va nos descartamos ¿hemos robado el respaldo del zenith? creo que no nos tenemos que descartar un millón de cartas se clican muy mal porque según vas desplazando el cursor además se van moviendo y no se ve muy bien ni lo que estás descartando vale, nos hemos robado otra búsqueda del tesoro hemos tenido muy mala suerte porque nos han salido las 4 búsquedas del tesoro y no nos ha salido el resplandor del zenith que esa también es una cuestión importante el orden en el que te salen las búsquedas del tesoro y los resplandores vale, está el muxus o sea que o tiene malísima suerte o nos ha ganado este turno creo que no nos mata este turno o sea que si no, no si, si nos mata espérate ah, no, no tiene prisa no tiene prisa no nos mata este turno no nos mata este turno si nos topdeckeamos justo el resplandor del zenith que está en estas 26 cartas del mazo ganamos la partida no ha ido al cementerio, ¿no? no puede haber ido al cementerio de hecho oh, no tenía justo el cacico en la mano entonces si nos mata creo porque esto gana 10 13 16 nos mató ese mazo sigue rápido y te mata consistentemente de cuarto turno una lástima si hubiese salido no, es que de algo creo que no podíamos ganar es que este mazo tiene que salirte justo búsqueda del tesoro 1 búsqueda del tesoro 2 y con esta búsqueda del tesoro la tercera vez la tercera carta que tiene que salirte es ya el resplandor del zenith para hacerlo de cuarto turno ¿entendéis? o sea tienes que hacer tener suerte segundo turno búsqueda del tesoro tercer turno búsqueda del tesoro y enlazar con resplandor del zenith cuarto turno resplandor del zenith y ganar y claro además eso supone implica es obligatorio que te hayan salido un montón de tierras de ciclo y que hayan ido al cementerio en ese proceso así que realmente es muy complicado ganar de cuarto turno en este mazo pero es lo ideal es que jugando contra mazos de verdad contra mazos competitivos o ganas de cuarto turno o te van a ganar ellos y contra control no sé cómo funcionaríamos contra un mazo tier 1 contra control hay que tomárselo con calma y abusar de las tierras que te recuperan los instantáneos y conjuros del cementerio y te los ponen en el top del mazo pero ten en cuenta que solo llevas cuatro tierras de esas y un resplandor o sea como mucho en una partida puedes jugar cinco veces el resplandor vale esta mano es la mano perfecta salimos nosotros podemos jugar al hechizo de segundo turno esta mano esta mano huele a huele a victoria huele a victoria de cuarto turno huele a otra cosa es que se consiga tenemos que jugar esto pagando dos vidas lurrus pues puede ser una azoriusauras otro problema si el rival gana vidas si sube a 30 o 40 o 50 de vida de alguna manera que hay mazos que lo hacen te lo compro o sea tampoco le puedes ganar claro y la si es azoriusauras puede pasar vale y si no es azoriusauras si es puede ser rak dos sacrifice vale es azoriusauras seguramente apagamos dos vidillas robamos a ver si son muchas cartas por favor muy pocas cartas solo tenemos que descartarnos dos esta y esta no tenemos mana blanco todavía por cierto vean esas dos y lo necesitamos así que jugaremos seguramente esta tierra ahora vale esta también da blanco pero esta da blanco azul y rojo que son tres colores que si usamos en este mazo así que la juego venga segunda búsqueda del tesoro oh muy oh que buena que buena nos han salido un montón ganamos el siguiente turno ganamos el siguiente turno vale en vez de tener que descartar todo así que de cien no los santos hay que guardárselos que son los que recuperan las tierras del cementerio aquí me voy a tener que descartar tantas cartas que ni siquiera son de ciclo que pincho todo más o menos oh creo que hemos ganado os imagináis que me que clico mal y me descarto el resplandor del cenit y por eso perdemos enviar 29 o sea que nuestro resplandor del cenit que nos acabamos de robar es de 26 hay que ganamos la partida vale él va a ganar vidas pero no van a ser suficientes jugamos tierra enderezada sube a 22 oh dios mío increíble este si es un tier 1 del formato vale los mazos de auras si son tier 1 del formato bueno no era yo creo que no era una no era una azorius auras normal de hecho no hemos llegado a ver el mana azul y lleva ha jugado los dos bichos a ver esos bichos son muy buenos son muy buenos contra el metajuego a goblins lo humillan porque esos bichos le impiden que muxus haga nada que la mayoría de los goblins no hacen nada gracias a esos dos bichos o sea es decir lleva una versión de auras parece mono blanca que digo sigue siendo tier 1 vale pero muy orientada a fastidiar a los mazos buenos del formato a fastidiar uros a fastidiar goblins a fastidiar muchos mazos los mazos de sacrifice también los fastidia muchísimo guau cuarto turno lo que os decía era casi imposible o sea un sueño hecho realidad la verdad es que el mazo ya no me parece tan 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 malo esta versión me parece que es mejor que la del oráculo de tasa me parece que es mejor esta versión que sí que puede ganar de verdad de cuarto turno y puede ganar consistentemente de quinto turno cosa que a veces la otra versión no era capaz tampoco de conseguir ¿no? esta se recupera mucho mejor yo creo bueno me ha encantado el vídeo me ha encantado el mazo así que nada espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego hasta luego o so ya Gracias por ver el video.